Hay niños, hay jóvenes, hay mayores, todos son atraídos por San Pedro y San Pedro es un buen engodo de pescador. Una nueva comisión de fiesta para este año, hay empuje, hay gana, ¿verdad? La gente está animada, la gente parece que dice, no, la verdadera fiesta nace en el corazón y nosotros apostamos por seguir haciendo la fiesta. El barrio de Gido, ¿cómo se encuentra en esta situación tan complicada en este momento de los vecinos? Me refiero en cuanto a la economía, el trabajo, el momento social. En el momento social hay algunos agujeros. El alcoholismo entra, la droga entra, el paro entra a lo bruto y después los ancianos, bueno, mantienen la esperanza. Y las funerarias no están sacando muchos resultados porque la gente se mantiene viva. Don Francisco, una pregunta. La romería que ya viene acercándose aquí, hasta la imagen de San Pedro, la verdad que la ha visto bastante colaboración de los vecinos, hay bastante grupo folclórico, pero la ofrenda, ¿la ofrenda dónde va destinada este año? Este año va destinada a familias y va destinada a algún centro que recupera drogadictos de ese mundo de la droga. Muchísimas gracias, don Francisco, y felices fiestas. A todos ustedes, gracias por la colaboración. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Agradecer a la Comisión de Fiesta el habernos invitado, la agrupación folclórica Guayacén. Les doy la bienvenida también a nuestros compañeros de la agrupación de baile. Y nada, vamos a empezar con un temita. Bueno, el cuerpo de baile es el de Medianía. Y vamos a conseguir el de Gran Canaria. Seguiré a la hyperlis, de Cualacene. De Cualacene. Sí de la Santa Martina. Sí de la Santa Martina. O de la verde. O de la verde, de Cualacene. O de la verde. Música 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 Señores bailadores pongan tirado, pongan tirado, porque la seguidilla, porque la seguidilla se ha terminado, se ha terminado niña, se ha terminado. Música 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 Señores bailadores, no pierdan el compás, porque si usted palmero se va a terminar. Música 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 Por eso la hice, lo típico de Canarias. Música 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 Te lavarme con el agua, desde el sombrón del gran coñón, desde el marrón los labios, con los libros de mis coñón, como librar de mis coñón, como librar de mis coñón, de lavarme con el agua, desde el sombrón del gran coñón, de lavarme con el agua, desde el sombrón del gran coñón, Se está levantando el viento, si queremos terminar, de levantar la cosecha. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. Con una zaranda conejera y nos despedimos con la otra isla. Nos vamos con la isla de Fuerteventura, con una isla corrida. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. Y de tanto zarandear, se está levantando el viento. ¡Gracias por ver el video! 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 Como años atrás venimos colaborando aquí con el barrio de Ejido y esta vez no podría ser menos, vamos a ir a los dos temas articulados para todas las parrandas, desearles una feliz fiesta y que lo pasen bien. Buenas noches. 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 Buenas noches.